a mí buenas tardes hola hola muy buenas tardes con que no sorprendes hoy hoy vamos a preparar patatas revolconas revolconas relato muy famoso aquí y me gustaría luego me cuentas de qué zona es vamos a cocer la patata con dos hojas de laurel y echamos un poco de sal al gusto y cuentan partes las revolconas en las patatas revolconas es un plato típico de extremadura que es una zona donde hay cerdo como y ahí está el tocino vamos a pelar el ajo vamos a trocear el tocino y ahí hay parte le llama otro nombre si panceta si con eso se hacen los churrascos los torreznos es una que tiene mucha grasa y mucho condimento bueno aquí la tenemos ya la patata cocida y vamos a reservar un bol del agua doramos el ajo láminas un poco aceite de oliva y añadimos tres indias lo doramos bien porque lo necesitamos para decorar el plato misma aceite del ajo vamos a dorar el tocino y el tocino este está curado que tiene mucho sabor enseguida eso es pues mira está crujiente claro que es lo que le da el gusto y ese aceite lo vas a usar después para las patatas no así es sí y añadimos el pimiento dulce y picante y ahí rehogamos la patata un poquito del agua de la cocción para el agua de la cocción de la patata y nada y manchacamos y así lo llama que va a ser nombre ese plato porque mira allí en extremadura hay cerdo hay buen pimentón hay buenos ajos entonces los pastores tenían que es de lo que comían los pobres vamos a aplatar una relación y aquí la teníais y a disfrutar si mira aquí muy fácil de hacer y muy conocido aquí en españa la patata revolcona así es pues nada chicos hasta la próxima dios chao chao si te gustó el vídeo dale un like y déjame tu comentario no olvidas de compartirlo hasta la próxima